Bueno, vamos a lo de Cristina Saralegui. Mira, te voy a contar. Me puse a ver el documental de menudo. Yo lo quiero ver. Forever Young, ¿no? Por siempre joven. Exactamente. Este documental, para quienes lo quieran ver, está en la plataforma HBO Max, ¿no? Es un documental muy bien hecho. Bueno, es una docu-serie porque dura cuatro capítulos. Está súper bien hecho. Está muy bien narrado. Tienen unas imágenes padrísimas del grupo desde los setentas, ¿no? Finales de los setentas que se creó. Te va diciendo quiénes eran los primeros integrantes, cómo empezó todo. Todo empezó, todo lo que es el grupo menudo, empezó realmente de una forma muy amorosa. O sea, al principio los chicos eran socios de Edgardo Díaz, ¿no? Tenían un porcentaje de ganancias, pero cuando las ganancias se salen de control y empiezan a ganar más, Edgardo les empieza a pagar un sueldo. Dice, no, 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 esto está poniéndose bueno. Esto está muy bueno como para compartirlo. Como para compartir, claro. Entonces, les cambia las reglas de los contratos, pero más allá del dinero que, por supuesto, podemos decir que se robó de estos chicos, ¿no? Porque pues no era justo lo que comercializaron con ellos y los exprimieron hasta el último momento y ellos no recibieron la remuneración económica merecida. Más allá de eso están estas historias de maltrato, de violencia, de abuso. Y fíjate que una parte del documental me parece muy importante señalarla, que es cuando Edgardo Díaz se enfrenta después de una entrevista previa en Puerto Rico, de una denuncia de uno de los chicos, se enfrenta a este chico. Este chico súper valiente, exintegrante de menudo, se enfrenta con él en el show de Cristina. Face to face, cara a cara se decían esto y tú hacías esto y tú hacías aquello y el papá de este chico estaba ahí. Y Edgardo con un cinismo que si lo ves hoy como adulto, te queda muy claro, Jesús, que este señor está mintiendo y que tiene un cinismo en la cámara que no tienen los demás. Te lo juro, lo ves. Me impresiona que los adultos de aquella época no se hubieran dado cuenta. Pues es que era la época en que no había mitú y no había todo este tipo de acusaciones que ahora sí se toman en cuenta, ¿no? Exacto. Ese programa hoy en día sería, no existiría, ¿no? No, le hubiera costado a Cristina el fin de su carrera. Y les voy a decir por qué le hubiera costado a Cristina esto. Porque Cristina, además de manipular todo el show, fueron dos programas dedicados al tema. Pero se notaba la tendencia hacia Edgardo. Presenta a los nuevos menudos, ¿no? Que estaban ahí. Denle la bienvenida, pásenle para que también sepan lo que es bueno. Exacto. Vaya entrevista a los padres que dicen, ay no, yo lo conozco desde hace cuatro meses a Edgardo y ay lo amo. O sea que a los otros invitados, a los que estaban acusando, los tuvieron ahí nada más para, pues como telón de fondo para decir esto es lo que no se debe hacer, ¿no? Pero, espérate, al final del programa, Cristina Saralegui voltea la cámara y dice, bueno, pues, ¿cómo habla Cristina? Cristina, lo que hemos aprendido en estos dos programas es que Don Dinero, Don Dinero manda. Sí, pues descalificando completamente la versión de los acusadores. Descalificó al final del programa, descalificó a la víctima. Ah, lo que hoy se conoce como revictimizo. Exacto. Lo que pasó años después fueron otras denuncias, otras historias, otras pruebas, todo lo que sucedió después, demostrando completamente lo contrario. Pero agárrate, que aquí sucede lo mismo que pasó con Pati Chapoy y Sergio Andrade. Ajá. Que Pati Chapoy, antes de esta denuncia, antes de emprender una guerra contra Gloria Trevi y Sergio Andrade, Pati iba a la casa, a los estudios de grabación, viajaba con Sergio Andrade y sus chicas, ¿no? Pues Cristina también iba a la casa de Edgardo Díaz. Ah, bueno. Cristina tenía una amistad con Edgardo Díaz. Entonces, ahí es lo increíble. Esta mujer sí o sí fue cómplice. O sea que si hubiera un juicio en contra de Edgardo Díaz, podrían hablarle a Cristina como testigo, ¿no? Por supuesto que sí. Cristina Saralegui fue cómplice aquí y en China, así se le llama a estas personas que están ahí viendo la situación. Obviamente tú entras a una casa y sí o no, te das cuenta que algo está pasando ahí. Este hombre siempre estaba rodeado de pederastas, siempre estaba rodeado de niños, siempre estaba, este, dicen que siempre les aparecía ahí encuerado por cualquier, este, en cualquier momento aparecía en una toallita, ahí enseñándoles todo a los niños. O sea, Cristina Saralegui fue cómplice en esta historia. Así lo dice el documental de Menudo Forever Young de HBO Max. Lo ponen tan igual. ¿Y quién más al espinado? Ya te aventaste los cuatro capítulos. Ya lo terminé, ya terminé. Evidentemente, este, hay padres de familia cómplices, evidentemente, Edgardo, además, es impresionante que hasta el día de hoy no, pues, la justicia nunca lo ha requerido, ¿no? En Puerto Rico hubo muchísima censura a ese tema, tal es así que una de las periodistas más aguerridas de Puerto Rico, le llegaron un día, la policía le llegó un día a este, a la, al estudio de grabación, de, 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 de televisión, para decirle, no puedes grabar esto. Pero ¿por? Por el poder que tenía Edgardo Díaz en aquel momento. Es que Edgardo tenía un poder. A ver, a Edgardo, es muy importante, el documental es una joya, está muy bien hecho, ¿eh? Porque te va diciendo exactamente qué pasó. Edgardo, como buen depredador, empezó a hacer alianzas políticas. Empezó, a través de menudo, era clásico, la hija de un político quiere conocer a los menudos, ¿no? Entonces, ahí te ganabas un político. La hija de tal persona importante de dinero quiere conocer a los menudos. Claro, y entonces ahí va ganando este, esta, esta posición, ¿no? Este, el documental es desgarrador, pero más desgarrador es entender la impunidad del caso, ¿eh? Eso es lo más increíble. Ahora, no todos han dicho que hayan sido abusados. No, Ricky Martin jamás. Johnny Lozada está en el documental y dice, a mí no me pasó. Pero fíjate qué inteligente es Johnny Lozada. Porque dice Johnny Lozada, a mí no me pasó, pero no porque no me haya pasado, vamos a silenciar las otras historias. No quiere decir que no existió, claro. Y no porque no me haya pasado a mí, no le voy a dar el apoyo a mis compañeros. Ese es, ese, así deberían de ser todos. Así deberían de estar hablando los timbirichas con Sasha Sokol. No porque no les haya tocado estar con Luis de Llano, quiere decir que no puede ser solidario, ¿no? No, tienes que serlo. Tienes que serlo porque como le pasó a Sasha, te pudo pasar a ti. Entonces, dice, hay una historia, es que hay unas historias, por ejemplo, dice uno de los chicos que recuerda tanto haber estado en un elevador con puros señores y cómo le metían mano. ¿A quién? A uno de ellos, de niño. Y cómo le metían mano. O sea, no. No, 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 no. Véanlo, véanlo, porque estas historias no se deben de repetir. Ahora, acabamos de decir que Cristina Saralegui, en su programa en Univision, revictimizó a los menudo que lo acusaron. Pues, 30 años después, pleno 2022, Andrea Legarreta, en Televisión Nacional, en Televisa en México, revictimiza a Dana Ponce, chica de 22 años, que está denunciando a Coco Levi, el hermano de Mariana Levi, hijo de Talina Fernández, por acoso. Y entonces, Andrea Legarreta, que este programa específicamente de hoy, se ha enfrentado ya en otros momentos a utilizar el lenguaje incorrecto para referirse a las denuncias. Ya lo hicieron con Nat Campos, ¿te acuerdas? Sí. Que tuvieron que salir a disculparse el siguiente día y a decir, dispénsenme, ¿no? Pues, ahora, Dana Ponce está diciendo que ella se siente revictimizada por Andrea Legarreta, porque Andrea Legarreta, en el programa hoy, dijo, el supuesto abuso. Manejó la palabra supuesto. Ella está denunciando un supuesto abuso, ¿no? Esa palabra fue la que a Dana Ponce le brincó y está denunciando que Andrea Legarreta no se ha expresado correctamente en esta historia. ¿Te acuerdas que hace, desde hace meses, nosotros venimos diciendo que urge en las televisoras mexicanas que les den cursos de cómo expresarse en estas historias? Yo más bien creo que es, que es, este, eso, desconocimiento del tema. Desconocimiento, claro. Tanto que, ah, la voy a reactivar. No, 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 no. Es ignorancia, ignorancia. Ajá, por eso urge, por eso urge que en los ejecutivos de estas empresas, los productores de estas, de estos programas, les den un minicurso, ¿no? De cómo dirigirse a las minorías, porque también lo hacen mal, ¿no? ¿Cómo dirigirse a las denuncias que se están viviendo día a día en el mundo del espectáculo para que puedan expresarse correctamente y no cometer estos errores, ¿no? Públicamente. Más allá de que también te pueda caer, bien o no, Talina Fernández o su hijo, ¿no? También, porque también puede ser que por ahí vaya el asunto. No lo descartamos. Pues es 50 y 50, ¿no? Sí, no se descarta que por las relaciones que tienen, amistosas, puedan, puedan primero dudar de lo que se está diciendo. Entonces, ahí los dejamos, porque Dana, Dana Ponce está diciendo, yo siento esto. Tenemos varios superchats y estrellitas. Luis Neumann nos manda 200 estrellitas acá en Facebook. Muchas gracias, Luis. También tenemos a este Julio Arreola, que nos mandó 75 estrellitas. Muchas gracias, amigo Julio. Hola, Julio. Profesor Darwin nos mandó 50 pesotes acá en YouTube. Bendiciones, chicos. Hoy seguirán las nominaciones en la casa. No se pierdan la gala de hoy, que hay una gran sorpresa. Eso escuché, dice el profesor Darwin. Ah, caray. Ah, caray. ¿Qué va a pasar? Ahorita vamos a hablar de la casa de los famosos. Norma Andrea nos mandó otro superchat. Los quiero, Alex y Jesús. La estampa es tuya. La estampita de San Miguel Arcángel, ¿no? Sí. Para que le reces ahí todas las noches. Y luego Liliana Moreno dice, hola chicos. Volviendo al tema de Fernando del Solar, dice. Ajá. En su momento fue uno de los mejores conductores de Azteca, estaba en los mejores programas en Venga la Alegría, Sexos en Guerra, La Academia, estuvo en La Academia, era tan carismático y profesional, les mando muchos saludos, son los mejores. Muchas gracias, mi Liliana, saluditos. Coincido contigo con Fernando del Solar, hipertalentoso. Exacto, de los, pues de las caras amables que da gusto, este, ver, ¿no? En la televisión que ya. Sí. Escasean mucho. También, eh, Lu Soto nos mandó setenta y cinco estrellitas, muchas gracias, Lu. Eh, Brenda Muñoz dice, ya hace falta buen teatro en Juárez, saludos faranduleros. Sí, pues es que por la pandemia dejaron. Por la pandemia se paró el teatro. Se paró el teatro en todos lados, pero ya está volviendo, ¿no? Se supone que van a empezar a venir, viene Silvia Pasquel este mes. Con la del monólogo, ¿no? Con su monólogo, viene la dama de negro. O sea, el teatro está empezando a salir a las diferentes plazas de la República Mexicana, justamente porque, como decimos, pues por la pandemia se paró todo, ¿no? Y antes nos había mandado otras estrellitas, mi Brenda, preguntando, pues, ¿por cuándo regresa el buen teatro? Ahorita lo que hay muchos es tanto, pero porque como es una persona. No hay tanto riesgo. Ajá, que una, toda una producción. Ajá, que una, toda una producción.